Sí, entonces, pues tanto como eso, pues yo estuve viajando mucho a Alemania para ver a mi padre todos los veranos que salía de vacaciones del colegio, pues desde los 8 hasta los 17 estuve viajando para allá, y pues ya sabes, en esa época no había internet, no había celulares, no había nada de nada, entonces el contraste de culturas era algo muy muy fuerte, o sea, no sabías que había allá, entonces por eso existía eso de que, no, la moda en Japón, la moda en Alemania, la moda en tal pedo, y ahorita ya es una moda global, o sea, ahorita tú sabes lo que está haciendo el otro güey, sabes lo que está pasando acá, y pues ya como que se unió todo, ¿no? Y pues está muy padre, y también, pues siento que también me afectó realmente, o sea, de la buena manera, la cuestión esta de estar cambiando de culturas y personalidades de gente, pues te afecta, y más siendo chico, o sea, más teniendo 7, 8, 9, años, o sea, es algo, pues que sí te, sí te deja con, con, pues con algo que trabajar, o sea, ahorita me doy cuenta de eso, ¿sí me entiendes? Sí, sí, aunque desde esa edad te empieza a crear conciencia, ¿no? Este, sobre esta situación, ¿no? Sí, o sea, la cuestión esta de, no sé, güey, toda la pornografía, güey, todas las cuestiones así de gente adulta que yo, oye, güey, ¿qué es esto? Esto no lo puedo ver en la televisión, güey, pues ya sabes, con el primo y el tío en la televisión, pues en la televisión abierta había, pues, serían mujeres desnudas y todo esto, y yo, ¿qué pedo? Y mi mamá, ¿qué estás viendo? Y yo, pues son mis tíos que están dando este pedo, y yo, ¿qué quieres que haga, güey? O entras al baño del tío y, pues, tags de playboy, y yo, no seas así, güey, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, ya estaba yo tocado desde chiquito, güey, o sea, ya regresaba acá y todo el mundo bien santito y todos estaban con tabús y cosas, ¿no? Pero como que le fui perdiendo, o sea, ese morbo que realmente la gente le tomaba, que era que, no, eso está muy mal y todo esto, pues, ¿cómo? Es natural, güey, o sea, es parte de la humanidad, es como ir al baño, es como comer, es como dormir, ¿sí? Pero lo mismo te hace que lo vean con un aspecto medio nuevo, pero, no sé, o sea, me hizo respetar mucho a la mujer, o sea, aparte que viví con mi mamá toda mi vida, o sea, no sé, tengo mucho respeto por... ¿A tu papá lo llegaste a ver después? Claro, es lo que te digo, todos los, desde los 7 años hasta los 18, todos los años viajaba tres meses a Alemania, y aparte, otra cosa es que mi papá siempre tuvo discotecas allá, ¿me explico? Yo vi el tecno cuando empezó allá, o sea, que yo no entendía, no entendía yo qué es esto, güey, como que nada más un pinche beat, tac, 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 o sea, ¿qué es esto? O sea, es como campo de concentración, ¿o qué pedo, güey? Entonces, ya sabes, yo llegaba con mis discos de Appetite for Destruction y Tear of Pain y Dr. Feelgood y, o sea, desde ahí hasta, pues, el grunge, ya llegaba yo con discos de Les Inchains, Soundgarden, Anich Nails y todo eso, y acá llegaban ya los chavitos con los pantalones aguados y los tenis deportivos y las, pues, ya sabes, drogas, tachas, ácidos y todo eso que iba a decir, ¿qué es esto, güey? O sea, me daba miedo, pero veías algo tan genuino, güey, que decías tú, y que, oye, pues, qué chingón. ¿Hablas alemán? Muy poco. Abre italiano, español e inglés. O sea, por mi papá, más que todo. Y con él me comunicaba un poco en español y él me decía cosas en italiano y, pues, a final de cuentas, se acababa entendiendo. Y mi mamá todo el día también estaba hablando en italiano en la casa. Entonces, te digo, mi papá tenía discotecas y mi madre era restaurante en Monterrey. Entonces, me encanta la cocina, me encanta, no sé, todo como que lo que veía que hacían mi papá y mi mamá.